hola cariñetes bienvenidos a mi canal las creaciones de maika y bueno aquí os quiero dar las gracias como siempre los doy las gracias porque es de ser bien nacido ser agradecido no dice es lo que dice os quiero dar las gracias a toda la gente que estáis ahí que me habéis apoyado que me estáis apoyando que os estáis suscribiendo ya somos 300 suscriptores súper contenta y deciros que gracias que y quiero hacer un sorteo vale entonces este vídeo en este vídeo os quiero hablar del sorteo ya hice uno anteriormente pero eran cosas que ha hecho ya realizadas que tenía yo en la tienda entonces pues pues bueno en este lo quiero hacer de diferente manera vale quiero ponernos cosas pues para realizar como nos gusta somos todas muy muy trabajadoras y nos gusta pues pues eso hacer cositas nosotras pues va a ser diferente van a ser pues cosas variadas de bisutería bueno pues no otro tipo de cositas para que utilicéis en los trabajos que realizamos variados y aunque bueno igual también os pongo algo que haya realizado yo pero que no va a ser como como en la anterior bueno y ante todo dar las gracias mandar saluditos a eva asensio que es un amor que de verdad que es una una maravilla de chica y que estoy deseando que tengas a valencia para quedar y para para tomarnos algo a luchita que me encanta como a la intro de tu canal me ha encantado de verdad la vi y me encantó a isaac y sarangel gracias por comentar mis vídeos porque eres un cielo de datos todos todos menos comentar a lobel y traf creo que también bueno se llama así es que soy muy mala a alma lo de la de hola mis como era ya no me acuerdo pero bueno bueno no me he hecho chuleta entonces pues todos los que estáis ahí os sigo y hay veces que no me meto porque no me encuentro bien lo que sea pero que estoy siempre ahí y bueno que no os olvido bueno pues no me enrollo más las los requisitos para poder participar son los los de siempre vale si no estáis suscritos a mi canal pues suscribiros vale que es gratuito siempre lo digo es gratuito no cuesta nada y no es simplemente dar a suscribirse y ya está comentarlo o sea y decirme donde donde habéis compartido mí mi vídeo vale en qué red social para que yo lo pueda ver porque si no pues es una es un requisito que sí que lo quiero vale si lo compartís en problemas o en el facebook o donde sea pues ponerlo por favor pero en debajo de en el comentario de este de este vídeo no me lo pongáis en otros vídeos vale en este y bueno y ya ya está simplemente eso suscribiros si no estáis suscritos y compartirlo en las redes sociales que que vosotros veáis decirme donde lo habéis compartido y ya está eso eso simplemente es eso nada más bueno y ahora le doy paso a lo que a lo que voy a a sortear vale bueno pues voy a ir poniendo aquí las cositas que te voy a sortear vale he optado más por cosas de bisutería para que bueno pues si os gusta pues ir haciendo cosas con ellas vamos a empezar os lo muestro vale estos son unos unas piezas de madera son grandecitas y con ellas pues podéis haceros algún collar o ponerlas en algún bolso de adorno o algún llavero bueno ya podéis hacer lo que veréis yo os voy a ir mostrando las cositas son de madera razón en color oscurito y estas están pintadas en rosita estas bolitas que son perlitas de diferentes colores también pues para que para lo mismo esta bolsita con laditos de diferentes colores porque no se los veo graciosos y también pues se pueden hacer pendientes pulseras y lo que os guste esta cajita se llama lleva también piezas de madera con números y por si queréis hacerle alguna pulsita a alguna nena o bueno o a vosotras mismas no pasa nada pues también estas otras piezas también que hay diferentes colores también en fucsia veis y estas son más chafaditas estas redonditas rosa fucsia y y deis estos paquetitos que llevan también piezas de madera vale para pulseras para lo que lo queráis usar la verdad es que a mí la madera y el plástico me gusta bueno aparte del cristal también pues porque más que el acero porque es un material que nos hace feo y y bueno es duradero entonces pues me gusta trabajar con él también estas son de color pues de este color por supuesto de diferentes colores así mascaritas de este color más tipo madera y el negro vale también os he puesto estas perlitas las grandes estas así un poquito más chiquitinas y estas que son como así ovaladitas este este paquetito también que en una de las compras lo visteis también os lo voy a poner que lleva piezas variadas aunque son de plástico da igual de la bisutería vale todo estas otras también bolitas que tal vez son variadas y bueno pues ya os digo que a mí me gusta tener de todo tipo así de bolitas porque se pueden hacer un montón de cosas luego pues también os he puesto estas calaveras que sé que a muchas de vosotros también os gustan las calaveras de diferentes colores he puesto algunas también también esperad que como lo tengo aquí en la bandeja pues algunas piezas de fonami de goma eva para decorar alguna cosita que queráis estos son unos perritos unas hojitas estas piezas de madera también para decorar si queréis alguna cajita o algo estas florecitas llevan sí que llevan agujero pero las mariquitas no también pues pues eso esas letritas también pues si queréis hacer unos pendientes o decorar algo luego pues también os voy a poner estas rocallas vale que van variaditas para combinarlas con las fornituras estas con los avalorios os voy a poner también estas piedras así que hay cuarzos hay agatas bueno han variadas no hay más porque me gustan mucho también las piedras semi preciosas me responde también de estas piedras luego también estas piezas una estrella que la podéis hacer un colgante o como queráis la podéis usar y una luna también es son agatas vale estas piezas también que son como tipo concha os podéis hacer los pendientes o ponerlo en algún tal colgante que más eh piezas de marcas os he puesto aquí algunas variadas también por si os queréis también hacer cosas pendientes siempre vienen bien ya os digo que un poco variaditos cositas de las que yo tengo que que bueno pues eh quiero pues eso realizar pues más a menudo sorteos así y y eso y poneros pues algunas cositas esta este esta entrepieza vale que es un corazón de turquesita me encanta y la podéis usar pues para haceros un colgante o una pulsera eh esta es muy chuli y luego pues también tenemos este elefantito estas piezas también esta flor que podéis hacer un dije o o bueno o también poneros una pulsera o un pedazo de anillo o como vosotros queráis eh y estas así redonditas y agaladitas a mi me encantan las torquesitas a mi me encantan las torquesitas eh que más unas pinzitas estas también de para decorar de madera este estas estrellitas y esto es para agüitas y esto es para agüitas que sí que lo visteis en las compitas que hice los voy a poner también estas entrepiezas este es oro viejo y esta es en plata plateada para hacer pulseras quedan súper chulas el vídeo de la pulsera no creo que no lo hice pero quedan muy bonitas para pasar cuero por ahí o o la cinta que queráis quedan muy chulas también os voy a poner una de cada para hacer pues llaveros os voy a poner también algunas cositas de estas por si queréis hacer algún llavero estos mosquetones también estas bolitas en doradito estos terminales en plateados también que siempre vienen genial para las pulseras y colgantes también como siempre os digo o pendientes como los queréis usar estas bolitas en color oro viejo a mi me gustan mucho estos terminales también en oro viejo estos palitos que son tienen la base plana para realizar pendientes o anillos o lo que queréis también en doradito en plateados que quería ponerlos pero no he encontrado entonces pues pues para el próximo sorteo ya os pondré si estos terminales que son para que los chaféis los otros son para pegar y estos son para chafar también estas entre piezas te quedan muy bonitas en una pulsera me gustan mucho esta esta este es para meter ahí y colgo o sea cordones varios cordones de cuero o lo que queráis y haceros un colgante también queda muy chulo yo he hecho alguno con esto y queda muy bonito también estos ositos que hay aquí también en negrito y plateado unos ositos estos corazones y a ver este corazón y a ver si como lo tengo todo aquí estas fornituras también que sirven también para para hacer lo que queráis eh cadena plateada vale cadena en negro cadena en dorado y cordoncito de este de nylon también voy a poner y bueno pues algunos frígeles o sea bueno para colgar las pulseritas también pues tengo aquí algunas cositas zapatitos y la chanquita esta zapatitos y bueno pues estas cositas así también os pondré unas poquitas algunas alguna base de anillo también para que pues eso para que tengáis algunas también estos cierres también para que para que hagáis algo si queréis hacer algún murberche pues yo los uso mucho para el filtro pues ponerlo detrás o para lo que queráis y y pegarlos también os pondré unos poquitos y vamos a ver aquí está también otra base de anillo bueno y realmente pues estas piezas así que son como estas maripositas y estas llavecitas bueno son para colgar también eh estas piezas así en doradito que me gustan pues tipo me gustan también mucho están muy chulis para que para para cualquier cosa que hagáis también os quedan chulis también os las voy a poner y estas así en en plateadito pues también 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 os pondré vale bueno es que me van saliendo cositas por ahí porque como lo tengo aquí una andecita y y tal pues alguna alguna cosita de estas también para pues eso para ponerla en pendientes en pulseras donde vosotros queráis y y bueno pues pues lo dicho que que os iré poniendo porque esto no lo he puesto en bolsitas entonces pues como lo tenía ahí todo en la caja en las cajitas pues he ido sacando más zapatitos más dijes de estos así para para colgar más cosas de estas bueno pues y bueno yo os pondré alguna pulserita organizada por mí o o alguna cosita más vale bueno pues espero que os gusten las cositas que os suscribáis y y nada y hasta hasta el día a ver hoy estamos a 15 de de febrero pues el 15 de marzo realizaré el sorteo con el ordenador vale con el programa ese que hay y y nada pues ya sabéis a suscribiros compartirlo y espero que os gusten mis cositas muchos besitos ser felices y que os quiero un montón chao hasta el próximo vídeo perdonad he dicho que estábamos a a 15 de de febrero y no estamos a 19 de febrero que ayer fue mi aniversario es que no sé ni en el día en que vivo eh eso deciros que que será para para el el 19 de de marzo y bueno aunque será caerá en fallas aquí pero bueno si no lo hago ese día pues lo haré lo haré al día siguiente vosotros tranquilas que que bueno pues si veis mi vídeo pues recibiréis la notificación vale entonces pues pues nada y ahora sí ya me despido ratificando porque no iba a volver a hacer otra vez el vídeo para para decirlo venga besitos chao chicas chicos sed felices os quiero mucho no 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 qué no 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 Gracias.